Alianza viajó a la capital para afrontar la fecha 9 de la Liga Águila. Las expectativas son buenas, yo creo que hay un gran ambiente de trabajo, hay una gran mentalidad de los muchachos, se ha trabajado de buena manera, se ha planificado bien el partido y viajamos como en esa ilusión de ir a conseguir un gran resultado como lo hemos venido haciendo fecha tras fecha. Petrolera enfrentará a Equidad Seguros que viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. El rival es difícil como todos los rivales de la Liga, si bien su situación en la tabla de posiciones es algo incómoda, han hecho yo creo que una muy buena presentación en torno a internacional, con una base de jugadores que ya llevan tiempo y un estilo muy marcado de juego. Los dirigidos por César Torres analizan el rival del día sábado. Creo que todo el equipo se ha concientizado de sacar los tres puntos, sea de local o visitante, creo que el equipo está haciendo un gran trabajo, el profe durante la semana nos da las herramientas adecuadas para cada partido y creo que nos está saliendo bastante bien. Alianza viene de triunfar en condición de local, derrotando al Atlético Huila, lo cual lo mantiene en la parte alta de la tabla. Sí, obviamente ellos de locales son bastante fuertes, hay que tener cuidado con su presión, ellos tienen un muy buen trabajo táctico, ellos cuando pierden la pelota pues tratan de presionar bastante en la pérdida, pero nosotros estamos en la semana, hicimos bastante trabajo para poder salir rápido en cuanto a esa presión y poder aprovechar los espacios que ellos puedan dejar en el medio. El compromiso se jugará en el estadio de techo y abre la novena fecha de la liga a partir de las 2 de la tarde.